Hoy estuve caminando por esa calle que dicen que nunca duerme, que es la avenida Corrientes. Y me metí en una de esas tantas librerías que hay, a mirar libros y viejas revistas, rememorando quizás un antiguo ritual. Cuando de pronto una voz, mejor dicho una risa, me hizo levantar la mirada. Y así estaba, claro que no estaba sola. Y me vinieron a la mente un montón de recuerdos, de los buenos y de los otros. Y recordé una de nuestras últimas discusiones cuando ella me dice, porque yo te di los mejores años de mi vida. Y yo irónico como siempre contesté, sí, claro, porque yo te di los peores, ¿viste? Les miento si les digo que lo acabo de descubrir. Yo no le di ni los mejores, ni los peores años de mi vida. Yo le di, yo le di toda mi vida. Hoy, después de tanto tiempo, de no ver, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, ay, siempre, Siento que me voy muriendo, por tu olvido lentamente. Y en el frío de mi frente, tus besos no dejarán. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio, yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, poco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, ya has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Y tampoco lo que falta, para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte, nunca, ay, nunca. Y si un día, por mi culpa, una lágrima vertiste, porque mucho me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio, yo he sufrido, mucho, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, ya has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida y nada más. Antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, te lucía en su cadena como un cacho de sus años prendido en el corazón. ¿Cuántas veces calmo el llanto de pretencioso burrete? Mi vieja como un juguete decía, préstas, no. Y mientras se murmuraba, mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha pegado sin cesar. Y en el banco prestadista he llegado a formar vida esperando que en la lista me llamaran a acordar. Perdóname, viejo, perdóname si de vos me olvido. Sé que lo has querido tanto, tanto como yo. Sé que desde el cielo me estás acompañando y que estás llorando como lloro yo. Cuatro pesos sucios por esa rediquia, venganza del mundo, taimado y tan ruin. Me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba allí y mientras que blasfemaba a la puerta enderecé y la imagen de mi pie, le vi, vi que se compadecía y llorando me decía, el viejo, el viejo te perdonó. El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango. El mundo te espera. Mostra tu imagen al mundo. Rami Láser tiene las mejores herramientas que necesitas. Páginas web, gigantografías, dirección de imagen para artistas, arte para producciones discográficas. Rami Láser, www.ramiláser.com.ar Teléfono 011-4951-8847 Rami Láser, tu imagen al mundo. Quintino, el lugar donde vive el tango, uno de los últimos bodegones tangueros. Quintino, almuerzo, cena y shows del mejor nivel. Quintino Boca Yuba y Carlos Calvo, poedo. El bar Quintino, reservas al 4-492-352-37. El bar Quintino, donde vive el tango. Viva Divina Bijú, pulseras, collares, anillos. Envíos al interior. Solicitar catálogo al teléfono 4247-7374 o por e-mail, divadivinavijú.com. Candilejas, cena tango show. Estados Unidos, 1500, en el corazón de Montserrat. Reservas al 4304-0885 o 4304-3241. Candilejas, cena tango show. El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecino, vamos juntos. Vamos tango. ¡Vamos el cumplimiento! ¡Vamos!